¡Hola amiguitos! Esto es Abrilucha, bailarina juega. Bueno, vamos a hacer un experimento por estos días muy aburridos. Vamos a necesitar... ¿Cómo se llama? Vinagre. Vinagre colorante. Yo elegí azul. Y miel, un vaso y claro, un huevo para que rebote poquito. Y no solo eso. ¿Ustedes la han intentado quitar? ¿El cascarón a un huevo sin romperlo? ¡No! ¡Pues yo lo haré! ¡Sin romper el huevo! ¿Por qué vamos a poner primero el huevo, el vaso, después el brinaje? Y las tengo unas noticias muy malas. Tocaré el violín más pequeño. ¡Oh, buhú! ¡Dame tocar una canción triste para ti en el más pequeño violín más pequeño! ¡Ay, no! Y necesitaremos tres días. No, ¿por qué tres días? Que sí necesitaremos uno para... Que a la azul a la malla se le caiga el cascarón solito. El segundo y echarle la miel. y el 3 para que ya y lo pintes ok vamos a echar el huevo se rompió ya chicos bueno hagamos otro amigo a ver ¿no se rompió? sí, corte ya llegó el panza de huevo prometo ya no andas rompendo ok a ver, listo ahora la echamos en este mi ayudante me ayudó a abrirlo una marquita bueno ya, gracias mi ayudante hasta que cuba el huevo listo ahora mañana los vemos hola amiguitos bueno, después de estar 24 horas de brinaje ya se le cayó el cascarón y los vamos a poner aquí para que se vaya la para que se vaya la aguita de este traste y vamos a agarrarlo con cuidado ponerlo aquí y échale miel de maple 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 y hoy sí es como raro a ver así así con cuidado que si tengo miedo yo estoy segura que nunca yo no nací por aquí mucho cuidado mucho cuidado sácalo con tu mano con mucho cuidado no le puede echar ahí la miel me ayudan por fin solo vas y éjamelo aquí con cuidado a ver pero no tiene ya cascarón ponlo con cuidado ahí ¿aquí? ajá con mucho cuidado no lo dejes caer mete tu manita y ponlo a ver ¿listo? también la pongo también ¿cuántas? hasta que lo tape ¿todo? ¿hasta que tape todo? o bueno wow suficiente ¿y por qué ese? y ahora explica que se tiene que dejar otras 24 horas se debe de dejar otras 24 horas para que haga su reacción ¿ok amiguitos? ya el primer día pusimos el huevo de vinagre el segundo día pusimos el huevo de miel de mamá y el tercer día vamos a ponerle el colorante sí a ver ¿qué hago amigos? wow a ver tócalo ¿es suave o qué textura tiene? ¿cómo les puedes decir? es un poco suave ¿verdad? sí a ver ¿y ahora? lo dejo anotado con cuidado que me ayude aquí aquí ¿aquí? ahora voy a poner cuatro cuatro gotitas gotitas de colorante a ver amigos ¿qué color elegiste? azul una dos tres tres cuatro cuatro ahora la voy a derramar con este palito para con cuidado muy bien ¿y cuánto tiempo tenemos que esperar? un día más un día más exacto ok amiguitos ya llegamos el tercer día y no se ve nada ¿qué? que si lo pusimos mucho colorante bueno vamos amiguitos ¿están seguros? sí está gustando amiguitos ya se ve sí acá aquí en el traste oh oh que está muy grande a ver ponlo aquí en la mesa está muy grande chico chica está súper grande y se ve muy azul y se ve muy azul miren amiguitos este es el huevo guau está súper grande sí y se ve muy chido sí y aunque no lo creas es el huevo sí quedó sin casca a ver vamos a ver si rebota poquito a ver sí rebota otro poquito chicos sí rebota a ver a ver enséñalo bien déjalo ahí está patrísimo lo recomiendo que lo hagan esto en sus casas es muy padre ok amigos espero que ya haya encantado el experimento suscríbanse aquí abajito los quiero bye grوا aç yeah x eten j j j j j j j ¡Suscríbete al canal!